Capítulo 27 Corazón, le olvidaremos. Después de un largo rato de juegos, los jóvenes decidieron tomarse un descanso. Candy le pidió a Annie que le acompañara al tocador porque tenía algo que decirle. Momentos después, Halbert decidió ir a su cuarto para refrescarse un poco. Cuando el rubio iba de regreso a reunirse con el grupo por el pasillo, escuchó la risa de Candy y Annie. Iba a unirse a ellas cuando Candy dijo, Annie, voy a buscar a Terry en New York. Lo he decidido. ¿Qué? exclamó sorprendida. Sí, te había dicho que quería verlo y hablar con él. No puedo esperar más. Tenemos una conversación pendiente. Creo que si hablamos, resolvere muchas dudas. Albert frunció el entrecejo. ¿Dudas? ¿Qué dudas? pensó. Sigue escuchando. No me lo habías comentado antes, dijo la morena. ¿Te va a acompañar Albert? No, iré sola. Es algo muy personal. Es solamente entre Terry y yo. ¿Pero se lo dirás a Albert, verdad? Preguntó preocupada. Candy guardó silencio por unos segundos pensando. No, no se lo diré. Respondió decidida. No quiero que se entere. Iré sola por un par de días. Albert se sintió confundido y herido. Luego se retiró. La conversación entre las hermanas continúa. No quiero decírselo, Annie. Me da vergüenza. Siento que me hará bien ver a Terry. En verdad no puedo explicarlo. ¿Solo? Sé que me haría bien conversar con él. ¿Cómo le explico a Albert si yo misma no lo entiendo? Entiendo lo que quieres decir, pero sigo pensando que sería mejor que le dijeras. Él entenderá. Una vez, te sugirió que fueran juntos a New York. Si no le dices, lo pondría a malinterpretar. Se lo diré cuando regrese. Entonces tendré todo más claro en mi mente. Solo iré por un par de días. Albert entenderá. Supone que tú y Albert tienen una relación. Debes confiar en él. Si se entera después, tal vez se resentirá contigo. Piensa lo mejor, Candy. Todo va a estar bien, confía en mí. La rubia sonrió levemente y tomó las manos de su amiga. Annie, te entiendo. Como mujer casada, tú tienes que conquistar a tu hombre. Tienes que consultar todo con él. Porque es tu esposo. Pero yo soy independiente y no puedo depender siempre de Albert. No soy una niña. Dijo en voz tenue. Puedo tomar decisiones por mí misma. Por lo menos por ahora. Concluyó divertida. Albert estaba sentado. A la par de la tía en uno de los muebles de jardín. El resto del grupo tomó asiento alrededor de ellos. El joven pensaba en lo que acababa de escuchar. ¿Candy tiene dudas de que hablar con Terry le hará bien, pero ¿por qué no confía en decírmelo? Un día prometimos que tenernos confianza y no ocultarnos nada. ¿Qué dudas son esas? ¿Duda creerme como lo quiso a él? Hizo una pausa en sus pensamientos. Y nego con la cabeza. No. Después de todo lo que hemos vivido juntos, no lo creo. Entonces, ¿qué es? Pensaba inquieto y confundido. Candy y Annie se incorporaron al grupo. Las hermanas tomaron asiento directamente frente a de Albert y la tía. Los asistentes sirvieron limonadas, jugo de naranja, agua fría y algunas frutas y galletas. Después de un rato de descanso. Creo que ese es el mejor momento para agradecerle a usted, señora Elroy, y a ti, William, por su hospitalidad durante este tiempo. Dijo Grace, solemne. Haciendo una leve pausa, volteó el rostro hacia la anciana. Siento mucho marcharme. Ahora que usted está indispuesta, señora Elroy. Pero no tengo alternativa, dijo mientras sostenía un vaso con limonada. Yo estaré bien. Cuidada, Grace. No te preocupes por eso. Ve tranquila, dijo la anciana sonriendo, poniendo una de sus manos en el brazo de la morena. Mañana, antes que te marche, me gustaría verte y entregarte un regalo para tu madre y otro para ti. Muy amable, señora. Señora Elroy, así lo haré. Después de unos segundos de silencio, Elisa preguntó. Ahora me acuerdo, Archie. ¿Nos han contado cómo les fue en el viaje de la luna de miel por Europa? Dijo sonriente antes de morder una galleta. Nos fue muy bien, Elisa. Gracias por interesarte, pero no pienso darte detalles. Fue la respuesta cortante de Archie que dejó más que uno sorprendido. Qué mal educado eres, Archie, pausó y vio a Annie. Annie, tu esposo, es un mal educado. Debería de aprender al tío William. Eres un caballero. Por eso se merece toda una dama como esposa. Alguien como Grace, por ejemplo, añadió insinuante. Tío, cásate ya, dijo Neil, tomando lo que Elisa había comenzado. Mira que Grace es hermosa. ¿Qué mejor esposa que ella? Exclamó, saltando, tomando la mano de la morena por la mano. Candy se puso muy incómoda ante los comentarios y tristemente bajó la mirada. Neil, por favor, exclamó Grace, apenada soltando juguetonamente la mano del moreno. Grace, Neil tiene razón. Cualquier hombre desearía hacerte su esposa. ¿No cree, tía Elroy, que Grace sería la esposa ideal para el tío William? Dijo Elisa, instigadora. Al ver la conversación le incomodaba. El rostro de Candy ahora parecía más triste que nunca con la mirada caída y sus ojos perdidos en el piso. Nada me haría más feliz que William encontrar a una buena esposa. Pero estas cosas las decide él, no yo. Tengo plena certeza que encontrará a la mujer esposa. Fue la respuesta de la señora. ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Pidió Albert molesto. Candy. ¿Por qué no lees algo de poesía, por favor? La tía Elroy dice que lees precioso, exclamó Grace, entusiasmada. La tía es generosa, respondió Candy apenada ante el halago. Eres modesta, Candy, lees muy bien. Hazlo para todos, pidió el sonriente de la abuela. Toma, Candy. Ese es un libro de poemas de variados escritores, dijo Annie dándole un libro. Candy lo abrió y comenzó a leer. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. ¿Desde que te alejaste? ¿Cuántos lugares han tornado vanos y sin sentido iguales? A luces en el día, tardes que fueron nicho de tu imagen. Músicas en que siempre me guardabas, palabras de aquel tiempo. Yo tendré que quebrarlas con mis manos. En que onadada esconderé mi mal y mi alma para que no vea tu esencia. Que como un sol terrible sin ocaso, brilla definitiva y despiadada, tu ausencia me rodea. Como la cuerda de la garganta, el mar al que se hunde. Precioso, Candy, dijo Annie emocionada. ¡Vaya lectura, Candy! Dijo la tía abuela. Es demasiado triste, dijo Candy en voz baja. Terry, tu partida casi me mata. Albert. No soportaría la vida sin ti. Ya no eres mi vida. No me dejes nunca, por favor, pensaba. Los poemas de amor son cursilerías, dijo Elisa. Son muy tristes y casi siempre hablan de un amor frustrado. Imposible o muerto. ¿Verdad, Candy? Tú eres experta en ese tema, dijo Elisa sarcástica, riéndose a carcajadas. Por favor, Elisa, no seas cruel, dijo Neil. Es que Elisa nunca ha tenido un pretendiente. No sabe lo que es amar a alguien, solo quiere a sí misma, exclamó Archie enojado y sarcástico. Eres un maleducado, Archie. Yo no tengo la culpa de que Terry la haya dejado llorando y haya escogido a otra mujer. Esas palabras fueron una daga en el corazón de la rubia. Elisa, ¿puedes acompañarme un momento, por favor? Esclamó Albert, malhumorado. Albert y Elisa se apartaron del grupo por breves momentos. Elisa, dijo el rubio, viéndola fijamente a los ojos. Hasta ahora he tenido mucha paciencia y consideración contigo por respeto a tu padre. Sé del daño que tú y Neil le hicieron a Candy desde que puso un pie a tu casa. Y tú no has parado hasta el día de hoy, exclamó un tono firme e inmesurado. Tío, dime una cosa. La noche de boda de Archie, ¿tuviste algo que ver para que Candy abandonara la casa? Preguntó con una mirada intimidante. No. No mientas, ¿qué dijiste? exclamó enojado. Dime, ¿eres tú? ¿Dijiste algo para que Candy se escapara ese día? ¿Fuiste tú, Elisa? La verdad que era una sirvienta huárfana que se ubicara en su propio nivel social, que no le llegaba ni a los pies a Grace, y que habías encontrado la mujer de tu vida en ella. Dio un paso para acercarse más al joven. Candy no está a tu altura. Tío, abre los ojos, dijo viéndolo fijamente a los ojos. Elisa, que sea la última vez que te expresas mal de Candy frente a mí, dijo enojado con todo intimidante. Ella es de orígenes humildes, pero se conduce muy bien ante los demás. Es sensible a los sentimientos de las personas, bondadosa y dulce. Es la mujer más buena que conozco, digo bajando el tono, aún más suave. No puedo creer lo que dices, tío. No te estoy pidiendo tu opinión. Eres una mujer astuta y sabes lo que te conviene. Por eso desde este día no dirás una sola calumnia más en contra de Candy. Ella no lo merece. Hizo una pausa. Se alejó unos pasos de ella y la vio con mirada despectiva. Tú, sin embargo, recibirás un castigo. La vida se encargará. No me regocijo en ellos. Me das pena, Elisa, porque eres bella por fuera, pero vacía por dentro. Esa fue una bofetada para Elisa porque ella estaba enamorada de William, pero nunca se fijó en ella. Si no quieres que hable con tus padres, deja a Candy en paz. Estás advertida, digo acercándose de nuevo, a ella intimidante. Si le haces daño a Candy, me lo haces a mí y no tendré más consideraciones contigo. ¿Quedó claro? No hubo respuesta. ¿Te quedó claro, Elisa? Repitió enojado. Sí. Cuando regresaron al grupo, Elisa escondía sus emociones con usual arrogancia. Albert se quedó de pie directamente frente de Candy. Candy lee otro. Sí, Candy, lee otro, pidió Arche Alegre. Está bien, aceptó la chica dudosa. Pasó otra página y leyó. Mi corazón oprimido siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias, la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche, su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, cogiendo nidos y ramas rodeando la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir mi carne y el calor de tus miradas? ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde clara? Hoy mi pecho está reseco, como una estrella apagada. No podría soportar perderlo para siempre como perdió a Terry. A él no. ¿No lo soportaría como podría vivir sin aire? Porque él era eso para ella, el aire que respiraba. La sola idea de perderlo, igual que a Terry, le aterraba. Su cuerpo vibraba lentamente del miedo. Trató de reprimir las lágrimas con todas sus fuerzas, pero sin éxito. No quería ser descubierta, pero ya era muy tarde. Todos sabían que estaba afectada por la lectura. Elisa gozaba de evidente tortura. Que la rubia experimentaba y alegraba por el sufrimiento tan visible en Albert. Albert. ¿Qué pensaba? Otro, por favor, dijo Elisa, con malas intenciones de torturarla más. Candy dudó mucho, pero la petición fue secundada por Grace, quien entendió la mirada de Elisa que la apoyara. Trató de reponerse y tragarse las lágrimas. Pensó que lo había logrado y pasó a otra página y continuó leyendo. Corazón, le olvidaremos en esta noche a tú y yo. Tú el calor que te representa, yo la luz que a mí me dio. Cuando la hayas olvidado, dímelo. ¿Qué he de borrar? Aprisa mis pensamientos y aprisa tu labor. No sea que en tu tardanza vuelva a recordarte yo. La lágrima rondaron sus mejillas. Quedó atónita. El poema atravesó su corazón cruelmente solamente muerta, podría dejar de amar y pensar en su príncipe. Nunca he amado de la manera en que te amo a ti, Albert. Dios, ayúdame. ¿Por qué este miedo atroz de perderlo? Sus ojos quedaron clavados en el libro y sus lágrimas cayeron en las páginas. Trataba de silenciar los hoyosos de su alma desprendida y limpiar la emoción humedad de sus ojos. Sintió un par de ojos azul claro penetrándola. Hubiera deseado estar sola con él y escuchar sus labios le dijeron que nunca iba a haber distancia entre ellos. Que siempre estaría junto a ella y borrar cualquier temor en sus besos. Y con su cálido abrazo, te felicito, Candy. Lees muy bien porque entiendes y sientes la poesía como el arte que es. De ahí tus lágrimas, dijo Grace, sinceramente. Lo que pasa, Grace, Es que los poemas le hicieron recordar al actorcillo de Broadway. Todavía lo ama, dijo Neil burlándose, viendo a la triste rubia. Lo siento, Candy, pero las lágrimas te delatan. El corazón de la rubia brincó el olor. Se sintió afligida que Albert pudiera creerlo. Comenzó a temblar levemente el nerviosismo. No es cierto, Neil, tú no sabes nada, dejó negándolo, casi gritando. No somos tontos, Candy. ¿Vas a negar que pensabas en Terry, tu amor en la distancia? Te dio nostalgia por él, a pesar que ha pasado tiempo todavía lo amas. Tanto que derramaste las lágrimas. Añadió el moreno con la cínica sonrisa. Hubo un breve silencio. Candy no podía negar que pensó en Terry por un instante. Pero no en la forma en que pensaba. ¿Solo? Es como tú dices, Neil. Dijo enojada. Se pasó la mano por el rostro para borrar sus lágrimas de inmediato y trató de componerse rápidamente. Después de los comentarios de Neil, ¿qué pensaría Albert? Forzó su vista hacia los ojos a su cielo. Pero él ya no la veía. Su mirada estaba clavada en el piso junto con su corazón. Su rostro totalmente triste, enmudecido y pensativo. Cuando lloró por Terry, pensé que lo había olvidado por completo. Su recuerdo le doblé toda la vida. Lloró por él. Repitió angustiado en sus pensamientos. Esa era la duda que tenía. Todavía siente algo por él. Entonces estaba confundida, no es mía. Pensó. Candy no le quitaba la vista a Albert. Buscaba su mirada, pero él no se daba. Él no le daba la mirada porque estaba hundido en sus pensamientos. Las manos de la rubia temblaban de nervio de solo pensar que Albert pudiera creer que ella había llorado por Terry cuando leyó los poemas. Después de unos segundos, el rubio buscó los ojos a Esmeralda. ¡Qué tragedia! Candy se alarmó al ver los ojos a su cielo. Se habían tornado grises del dolor y tristeza. La vio con una mirada entre interrogativa y ausente. Como diciéndole. ¿Por qué? Instintivamente ella se puso de pie. ¿Por qué toses Albert? Albert no la miró. Estaba ignorándola porque no quería hacer contacto con ella. Todo dolería. Había entornado dolor y tristeza. La vio con una mirada entre interrogativa y ausente. Como diciéndole. ¿Por qué? Instintiva, ella se puso de pie frente a Albert. El resto de las personas no existían en ese momento. Annie lo había observado todo y quiso disimular la situación. Y distraer al grupo. Por lo que también se puso de pie diciendo. ¿Jugamos un rato más? El resto de los jóvenes se pusieron de pie y comenzaron a caminar hacia la yarda de juego. Albert le dijo algo a la tía abuela en el oído. E intercambió palabras con la enfermera. Poco a poco se alejó del grupo caminando de regreso a la mansión. El corazón de Candy se hizo de minuto. Del dolor. Y fue corriendo detrás de él llorando. Albert. Albert. Lo alcanzó y lo detuvo por el brazo. Candy dio su rostro afectado. No te vayas. Hablaremos. Hablemos ya, por favor. Dijo llorando, angustiada. Él guardó silencio por un instante y luego dijo. Soy un tonto, Candy. Pensé que... Dijo en voz muy baja. Todavía lo recuerdas algunas veces. Pienso que nunca dejarás de amarlo. Estabas confundida entonces. Pero... Es bueno que todo se haya aclarado. Albert estaba muy dolido. Y con el rostro bajo. Se marchó. Albert. La rubia corrió de nuevo y lo detuvo por el brazo. Pero los ojos celestes evitaron verla. Su rostro ahora mostraba furia y rechazó la mano. Que lo detenía. Tu corazón está dividido, Candy. Lo comparto con Terry. Ya no puedo confiar en tus sentimientos por mí. Dijo tristemente sin verla. Ella entendió que debía dejarlo ir. Era imposible hablarle. No escucharía alguna explicación. Pero después de unos momentos... No puede ser. No puedo permitir que piense eso. Lo amo. Lo amo y no lo puedo perder. Pensó. Y de nuevo salió corriendo a buscarlo. Cuando llegó a la sala principal. Vio cómo se subió a su auto y se fue. La tía abuela pidió que la llevaran a su cuarto. Candy y Annie se sentaron a conversar mientras el resto seguía jugando. Estás bien, Candy. Dijo tomándola de las manos. Annie y Albert se fue herido. Piensa que todavía quiero a Terry. Me dijo que ya no estaba seguro de mis sentimientos por él. Dijo llorando. ¿Y no es así, Candy? Albert entenderá si todavía amas a Terry. Annie, por favor. Amo a Albert. Solo por un instante recordé a Terry. Exclamó apenada por lo descabellado que eso sonaba. ¿Estás segura? ¿No estás confundida? Y vas a buscar a Terry tras las espaldas de Albert. ¿Irás aún a buscarlo? Candy lloraste por Terry y lo que es peor, Albert te vio. No lloré por Terry, exclamó exaltado. Es solo que continuó bajando el tono. Cuando recuerdo a Terry me llenó de tristeza por lo mucho que sufrí. Y temo volver a vivir una experiencia como esa. Tengo miedo de perder a Albert. Por eso lloré. Dijo con lágrimas en los ojos. No iré a buscar a Terry. Si me voy, Albert estará convencido de que en verdad quiero a Terry. Además, tú sabes perfectamente los motivos que tenía para ir a buscarlo. No es por amor. Habló un poco enojada. ¿Te imaginas lo que pasaría si Albert supiera que ibas a buscar a Terry a sus espaldas? Todo sería peor. Fui una tonta. Candy bajó el rostro penado. Candy, debes confiar plenamente en Albert. Él igual confía en ti. Bueno, confiaba. Se corrigió. En esos momentos debe estar muy resentido. Deja que pase un tiempo. ¿Ahora qué hago? Solo tú sabes la respuesta, Candy. Haz lo que dicte tu corazón. ¿La hora para la cena? De despedida de Grace llegó. La tía abuela estuvo presente a pesar que todavía estaba débil. Grace dominó la conversación y tuvo tiempo suficiente para conversar. en sus múltiples viajes por América, Europa y África. ¿Neil y Elisa? Se mostraron muy interesados. Archie parecía estar en su propio mundo. Y Annie y Candy estaban tristes al ver la silla vacía de Albert. Y no pronunciaban palabra. Después de algunos del grupo pensaron. Todos pasaron a la sala de té. Mientras otros se retiraron a sus habitaciones. Candy esperó despierta por Albert. Pero no apareció. Y decidió irse a su habitación. Se sentía desesperada. Quería con sus besos decirle que lo amaba.